Hoy es el día de, y no podemos fallar, en el programa del contragolpe de todo el deporte hemos tenido a Alex Delmas, que es ex jugador de fútbol y es analista actualmente en diversos medios de comunicación sobre cómo juega el FC Barcelona. Bueno, tácticas, preparación, es un crack y hemos tenido la suerte de tenerlo y ha analizado perfectamente desde el comienzo de la Liga hasta ahora la situación del Barcelona con ese parón, estos problemas que hemos tenido en los últimos encuentros y sobre todo analizando un poco lo que nos vamos a encontrar frente al Inter en este partido tan decisivo de hoy. Y las explicaciones han sido muy convincentes. Creo recordar, no quiero equivocarme, que cuando le hemos hecho la entrevista nos ha dicho, porque le he preguntado, ¿te atreves a decir un once para hoy? Y me ha hablado de Ter Stegen en la puerta, coincido totalmente, evidentemente, y todos ustedes también, una línea de tres con Eric Piqué y Marcos Alonso, que dentro de lo que hay en estos momentos, porque la enfermería a nivel defensivo está hasta los topes, me parece lo más lógico posible. Esto sí juega con línea de tres, Xavi, que parece ser que sí. Luego, en el centro del campo estaría De Jong, Pedri, Busquets y Valde, y en ataque estarían, según él, Ansu, Lewandowski y Dembélé. Yo, en la línea de cuatro, para mí Gaby tiene muchas posibilidades de estar, porque Gaby es un tío incansable y es un hombre que debe estar. Quizás, a lo mejor, De Jong saldría en la segunda parte, en un momento determinado, o lo de Valde, aunque Valde yo creo que sí que va a estar. Yo creo que sí que va a estar. Pero bueno, Gaby, entre De Jong y Gaby, ahí está mi duda. Y lo que dijo de los tres puntas me parece fantástico. Ahora bien, yo ponía a Ansu Fati, por la izquierda, ponía a Lewandowski en el centro, y por la derecha yo ponía directamente a Rafinha. A Dembélé lo dejaba en el banquillo. Y que saliera en la segunda parte, en un momento determinado. Yo tendría ese once en mi cabeza. Sergini no muy parecido y lo que nos dijo Alex Dalmas. Pero bueno, por ahí andan, por ahí andan, por ahí andan los derroteros de lo que hoy Xavi nos puede ofrecer frente al equipo de Pipo Inzaghi. Es un partido complicado porque ellos van a venir a cerrarse atrás. Van a hacer lo mismo que en su campo, pero mucho más descarado cerrarse, desactivar todo el juego interior del Barcelona, desactivar a Pedri, que no lleguen los balones a Lewandowski, cerrar las bandas lo máximo posible para que no haya penetraciones. Hay un plan establecido por el equipo del Catenacho, uno de los equipos que normalmente juega al Catenacho. Y eso es una realidad. Y vamos a intentar romper esa muralla, pero va a ser complicado. Los partidos pueden pasar muchas cosas. A veces hemos visto partidos muy complicados y luego goleada incluida. Pero, insisto, este partido y tal como está el equipo, sobre todo lo que más me preocupa es si los últimos minutos del partido contra el Celta de Vigo son mentales pensando precisamente contra... Estaban pensando contra el partido contra el Inter y contra el Madrid el próximo domingo o si realmente el bajón físico es acojonante. Porque si es el bajón físico, es preocupante. ¿Vale? Esto te quiero dejarlo muy claro. Esperemos que nos equivoquemos, que no sea tema físico y que hoy el Barça pueda aguantar 90 minutos y pueda ofrecer resistencia y conseguir un magnífico resultado frente al Inter. Insisto, va a ser un partido muy complicado. El presidente salía, por fin, con un micrófono, con un buen micrófono a hablar, no con esos vídeos cutres del principio de la temporada. Yo cuando hace cosas bien las digo. Yo lo prometí. Yo he apoyado a Laporta cuando nadie le daba pan, agua ni sal. Y cuando entró como presidente, pues cambió ciertas cosas. Y no me gustó. Y lo he dicho. Tiene más mérito mi planteamiento y mi forma de expresarme con Laporta ante ustedes que el que ha estado dándole besitos en los pies al señor Bartomeu y ha pasado directamente a dejar de dar besitos en los pies del señor Bartomeu y ahora se los da en los pies del señor Laporta. ¿Me entienden? Tiene más mérito que uno pueda cambiar de opinión. Ya sé que para algunos en las redes sociales uno es antibarcelonista, es tóxico y cosas de estas. Los que no se dan cuenta que son tóxicos son precisamente los que no quieren ver la realidad. Dan lecciones de moralidad, lecciones de civismo, de periodismo y cosas de estas y no tienen ni puñetera idea de lo que dicen. Pero hablan. Y los que nos estamos jugando todos los días con seriedad, con rigor, la información y nos estamos jugando nuestro prestigio ante todas y todos ustedes, somos los malos de la película. Porque intentamos decir la verdad por el bien del FC Barcelona. Los que vamos en contra de Laporta somos anticulés y antibarcelonistas. Y los que dicen eso son los más culés y los más barcelonistas, que por cierto, aparecen ahora y nunca se les ha visto el pelo. Es curioso. Toda la suerte del mundo hoy para el Barça. Gran partido.